Buenísimas noches para todos. Estoy muy emocionada. Es una alegría desbordante y muchas veces uno llora por tristeza, pero también llora por alegría. A veces uno acumula muchas cosas en su corazón y en su alma y llega un momento como el de hoy, después de tanto camino recorrido, que hace que me desborde de esta manera, pero es de alegría que llora. En primer lugar quiero agradecerle a Facundo por haber pensado en mí para ser su compañera de fórmula. Mi recorrido data del año 1999, cuando nació mi primera hija. Siempre milité, pero cuando me vine a vivir a Realicó, a La Pampa, me acuerdo que mi papá me decía ¡Qué suerte que te viniste a vivir en una provincia peronista! Porque venía de Córdoba, que siempre fue un bastión radical. Y me decía, dale, dale, participad, metete en política, porque siempre fue un gran militante. Y me dice, y algún día va a ser internante de Realicó. Bueno, soy mi sexta, que papá. Si no, para ti no. Le agradezco. En primer lugar a Facundo, le agradezco a mi familia, era el soporte de siempre, a mis amigos que ahora en el licenso y no pensando igual, siempre me han apoyado y recibí todos los mensajes afectuosos ahora. Y agradecerles, pero de corazón, a todos ustedes que están acá esta noche, por todo lo que han dicho, para que yo, para que Facundo y yo y todos los compañeros estemos en este lugar. Es enorme el trabajo, un trabajo de corazón, un trabajo a donores. Nadie le pagó nada a nadie para que esté acá, para que comparte una torta frita, para que nos tomemos mate, para que salgamos a golpear puertas para tratar de convencer a la gente. Así que gracias de corazón. Y los invito a que ese apoyo siga contigo, que el peronismo esté más unido que nunca, porque vamos a necesitar de ustedes. Solos no vamos a llegar a ningún lado. Así que, tanto Facundo como yo, como mi grupo de concejales, y quienes estemos en la función pública, necesitamos de ustedes. ¿Sí? De cada uno, con sus propuestas, con sus ideas, con sus críticas. ¿Por qué no? Su crítica siempre constructiva, con respeto. Así que, un millón de gracias. Sigamos unidos. Esta es nuestra casa. Es el mejor lugar para festejar. Cuando uno tiene un aniversario, un cumpleaños, un familiar, ¿dónde lo hace? Y donde es más feliz. En su casa. Entonces, gracias de corazón. Que tengan toda una buena noche y mañana, el lunes, sigue la vida y arranca el laburo. Así que gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.